Consideramos que por haber nacido en Malvinas y las Malvinas ser argentinas tiene todo el derecho de poder acceder a un documento nacional de identidad, un nuevo documento nacional de identidad, y para nosotros es un hecho muy importante. Vamos, por supuesto, a seguir reclamando la soberanía, como bien lo señalaba la Presidenta de la Nación recién, en todos los foros internacionales del mundo, pero para nosotros es la verdad que es un día muy importante. Importante por lo que significó Roberto Fiorito, el Teniente Primo Roberto Fiorito, y por la decisión de James de solicitar el documento nacional de identidad argentino habiendo nacido en las Islas Malvinas. Él considera que haber nacido en las Islas Malvinas es haber nacido en territorio argentino, así que nosotros, bueno, la Presidenta le acaba de entregar el documento nacional de identidad. La Argentina es un país de paz, nosotros reivindicamos lo que fue la pelea por Malvinas, el reconocimiento de este gobierno, es un reconocimiento que tal vez nunca tuvo con ningún otro gobierno, pero creemos que debe seguir peleándose la soberanía en los foros internacionales, y dentro de la paz y del diálogo, no hay otro camino. Ese es el camino que hemos decidido hace muchos años, y estamos convencidos que tarde o temprano vamos a recuperar la soberanía de las Islas Malvinas para los argentinos. Hoy es un día para mí, para continuar sin rancor de los años atrás, y la guerra, y también yo quiero decir que hoy para hacer esto, hoy es, estoy pensando que 10, 20 años atrás es imposible, pero con el gobierno de Cristina y Néstor antes es posible hacer cosas así, y por eso estoy acá hoy, sí.